Bueno, empezamos con la parte del API para subir las imágenes Yo estuve buscando un poquito para seguir un tutorial Para ir paso a paso más que nada y encontré este Que nada, me pareció bastante peor A ver si lo puedo subir acá Ahí se ve mejor Que básicamente dice, bueno, que explica lo que es S3 de Amazon, bla, bla, bla Es un servicio de storage para guardar archivos Bueno, que es multiregión, bla, bla, bla Bueno, toda esa teoría que la pueden leer Y bueno, y acá empieza con los pasos para empezar a tener Para poder tener nuestro... En S3 se llama un bucket a un lugar donde vos podés guardar archivos ahí O sea, es mucho más complejo Si quieren leanse un poco de teoría de qué es Pero es básicamente un lugar donde podemos guardar archivos También sirve para guardar archivos estáticos de una página web También podría servir Entonces, bueno, lo primero que dice es configurar las credenciales Así que lo primero que vamos a hacer es eso Entonces me dice, nada Que me vaya a mi usuario A seguridad Y voy a ir ahí A ver que me traigo la página de AWS Todos se crearon la cuenta, ¿no? De AWS Neko Enquire lo usamos en una de las primeras clases Para hacer una aplicación de línea de comandos A ver Entonces me voy acá Mis credenciales de seguridad Y nada, me dice que me vaya Cuando estoy acá En credenciales de seguridad Me dice que vaya a claves de acceso Y me genere una clave de acceso ¿Sí? Que acá es donde me va a dar Mi clave Para que después cuando yo me conecte a partir del código Con esa clave y nombre de bucket Poder saber dónde subir las imágenes ¿Sí? Entonces voy a crear una clave Y si yo despliego acá Se va a ver Las claves ¿Sí? Que básicamente Son dos Como dice acá Acá, ¿ves? Una Una clave pública Y una clave privada Yo las voy a crear Y no las voy a mostrar acá Porque seguro que me van a trollear Y me van a empezar a subir cosas A A mi cuenta Entonces La voy a hacer En la otra pantalla Pero básicamente Me voy a copiar esto Y Las voy a pegar En mi En Del proyecto Voy a poner acá Es más Voy a poner acá directamente Voy a poner AWS Y acá voy a poner A ver cómo le llama Nombre Access Key Y Secret Access Key Vamos a poner lo mismo Access Key ID Y acá voy a pegar Esa que voy a generar Y Public Access Key Acá voy a pegar Esas dos Que voy a generar Entonces Voy a venir A Mi cuenta WS Me la voy a llevar Para otro lado Y voy a copiar Esas Esto también Me la voy a llevar Para otro lado Porque si no Estoy seguro Que me van a trollear Y Me voy a copiar Eso Acá Y La otra Esa es la Es Secreta Secret Le puse Public Bueno La clave Se la voy a cambiar Por Debate En vez de Public Como puse Es la clave privada Ok Ya lo tengo eso Voy a poner más acá abajo Cosa que no se vea Bien Ya las tengo ahí Me voy a ir A config Y las voy a copiar acá Voy a poner AWS Así esto ya nos queda AWS Y voy a poner Access Y ID Y este es Process Punto M Punto A ver si figuran acá AWS Y Y Un bajo Access Key ID Y La otra es Eh Como la había puesto Yo me olvidé Ah Private Access Key Vamos a poner Process Punto M Punto AWS Private Access Key Perfecto Voy a tener un cachito esto para acá Para cerciorarme que le haya puesto bien los nombres En el environment Bien Ya la había apreciado Menos mal Ok Provo por acá Bien Ya tengo Estas dos Propiedades Que después las vamos a usar En el código Está bien Bien Y Voy a volver Acá Me voy a tener Esto para acá ¿Qué haces wafios? ¿Todo bien? No pasa nada Recién estamos empezando ¿Entendieron lo que hice hasta ahí? Fácil ¿no? O sea Lo único que hice fue Ir Como dice acá A mis credenciales de seguridad Fui A Claves de acceso Y Generé Una nueva clave de acceso Esto Me mostró Estas dos keys ¿Sí? Que las puse En mi Environment De Del Repositorio ¿Sí? Del código Y ahora Lo que vamos a hacer Es crear Un bucket De S3 Para eso Hay que ir a servicios Hay que ir a S3 ¿Sí? Y bueno Ya empezar a crear el bucket ¿Qué vamos a hacer eso? Voy a servicios A ver si lo puedo poner Parando esto Servicios Voy a ir a S3 No sé si tengo algún pack Ya O si Yo supongo que sí Que debo tener Alguna ID Vamos a poner Create Market Uff ¿Cómo cambió esto? De la última vez que entré Le vamos a poner A ver Algemi Challenge En NoobJS En Brasil Bloquear todo El acceso público No voy a bloquear El acceso público Porque quiero que mis imágenes Justamente Se puedan acceder Desde el público Control de versiones Desactivar Etiquetas Falta La doblada La doblada Bueno La doblada Me dice Reconozco que la combinación Puede bloquear Que este banco Y los objetos Que contiene Se vuelvan públicos Perfecto Lo reconozco La doblada La doblada La doblada Ok Bueno Este va a ser Mi bucket Y acá Voy a empezar A subir Los archivos Me voy a copiar Este Y lo voy a poner Como Un environment Más Así que La voy a poner acá Así Voy a poner S3 Bucket Name Y este lo voy a llamar Process S3 .m .aws S3 Bucket Name Y esta misma Me la voy a poner En el environment Otra vez me tengo que llevar Por acá Por las dudas Por las dudas Ok Bien Vuelvo acá Hasta ahí vamos Bien Sigo con El tutorial Este Bueno Acá le puso Este nombre Blablabla Bueno Acá ya dice Cómo implementar Ya en el código Mirá Fíjense Acá le pone El id El secret El bucket name Bueno Requiere Esta librería Que esta La vamos a ir Vamos a ir Instalando Terminal Vamos a poner acá Ntm Install Wssdka Mientras se instala Eso Seguimos viendo Esto Bueno Acá Instancia La clase Wss Y después Bueno Este crea un bucket Nosotros ya tenemos Creado el bucket Así que Eso No Pero acá Para subir un archivo Vamos a tener que usar Esta función ¿Está bien? Díganme porfa Si Voy muy rápido O me van siguiendo Bueno Ya tenemos instalado eso Ahora A mi me gustaría Saber Que ustedes A ver Que me digan A partir de lo que vimos Hasta ahora Que Archivo JS Vamos a crear Para esa comunicación Contra S3 Que En que capa Lo haríamos En que capa Lo harían ustedes O si En que capa Que capa Implementarían Ustedes Para poder Hacer esta Comunicación Con S3 De AWS Ahí respondió Joaquín A ver Algún otro Que se anime Joaquín dice Repositorios Bueno Joaquín Me gustaría que me digas Por qué Decís que repositorio Me amarele Si es servicios Una capa De servicios Por qué Pensás que es Una capa De servicios Un loader De AWS Ya te vendiste Ya te vendiste Joaquín Rápido Bueno Por qué Entonces Un loader De AWS A ver Si vos Pensás Que es eso A ver Me gustaría Que me digan A ver Si Se va Entendiendo Este tema De De las capas Y ordenar Bien O tener Ordenado Nuestro código Para que Nuestro desarrollo Sea lo más limpio Posible Habría que crear Una conexión Con AWS Pero Viendo Viendo Desde ese lado Puede ser Pero Es una conexión Que necesites Que quede Abierta O Utilizable En cualquier lado Empezaría Por el Logo Para realizar La comunicación En el Servicio AWS Como hicimos Con todo Hasta ahora Ok Ustedes Quieren Dejar Tipo Una Conexión Abierta Con AWS Amareles Sería Una Comunicación Con Un Servicio Externo Si Correcto Ahora Yo les Pregunto Nosotros Estamos Guardando Datos En una Base En una base De datos Y habíamos Dicho Que la Imagen Podríamos Almacenarla En base 64 En la base De datos También Para Esto Es un Servicio Este WS Pero Pero No funcionaría Como Algo Donde Almacenemos Cosas También Entonces Si tenemos Lo de Más Abajo Son La base De datos O donde Almacenamos Cosas O lo que Usamos Para Pedir O persistir Datos Lo que sea La capa De más Arriba Cuál Sería Cuál Sería La capa Que estamos Usando Arriba De Esa Modelo Si Modelo Si tuviéramos Un modelo Pero En realidad Nosotros Podríamos Hacer Un modelo Que solamente Tenga No sé La propiedad No sé URL Que se yo Podríamos Hacer Pero Me parece Que no Tiene Demasiado Sentido La capa Que O donde Desarrollaríamos Este Pedacito De código Que es Para hacer El upload Yo crearía Una capa De repositorio Por lo menos Empezaría Por ahí Y después Nada Vería a ver Si Hace falta Hacer un refactor Y mejorarlo O ponerlo En otro lado Pero Empezaría Por ahí ¿Les va? ¿Están de acuerdo? Hagamos Una capa De repositorio Para esto Así que Me voy a ir A repositorios Y Me voy a crear Un nuevo archivo Que sea Va a llamar Image Repositorio ¿Les va? Image Repositorio Esto lo habíamos creado Como clases ¿No? Clases Entonces Vamos a hacer Clases Así lo dejamos Todo igual ¿No? Class Image Repositorio Y Como hacíamos antes Le poníamos un constructor Pero en este caso Vamos a hacer un constructor Tenga algo Vale puse Constructor Bueno Acá ya tendríamos esto Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es importar Como dice acá A copiar Estabas bien al principio Joaquín Pero nada Quería que me digas El por qué Para ver si lo tenías Lo tenías claro El por qué Estabas diciendo eso Ahora A ver ¿Qué más dice? Bueno Esto ya lo tenemos Nosotros Tenemos que hacer Esto Acá Vamos a pegar Acá adentro O sea Cuando se instancie Esto Cuando se instancie Este repositorio Ya automáticamente Va a instanciar El servicio de C3 ¿Está bien? Entonces tengo New WSS3 Acá Bueno Tengo que importar Config Porque ahí es donde Tengo Todas mis Propiedades A ver . .barra Loaders Loaders Tenía Ya no me acuerdo Donde lo habíamos dejado Loaders . .barra 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 Bien Y ahora que tengo Config Voy a hacer Config .bc 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 Aunque Tengan en cuenta que esto Lo estoy haciendo De esta forma porque es la forma que en este momento yo pienso que es correcta pero como se puede hacer, hay cientos de formas de como poder hacerlo, ¿está bien? estamos Lord Herias estamos haciendo un challenge de Alchemy que es una API de personajes y películas, básicamente y esas películas y personajes necesitan tener asociadas imágenes que se puedan subir a partir del API entonces nada, vamos a hacer ese servicio de imágenes y esas imágenes las vamos a subir a AWS a S3 ¿sí? ¿se entendió la parte de que esto es como yo pienso que puede llegar a ser la mejor solución en este momento de cómo resolver esto, ¿está bien? después, más adelante puede ser que cambie y esto no es con const esto sería dis, ¿no? y podemos hacer una función que sea upload upload image donde vamos a pasar la imagen y me voy a llevar a la otra partecita que es esta y esta la voy a hacer control entonces tengo dis punto S3 upload bueno, tengo los params acá bueno, tengo que ver qué son los params tengo esta función acá que la voy a cambiar a función flecha y tira el error tira el error ok nosotros lo vamos a voy a importar const error no, como era que le habíamos llamado ya no me acuerdo punto, punto, barra ¿quién se acuerda? acá errors barra app error app error vamos a reemplazar esto por new app error ¿quién se acuerda cómo era este constructor? no, como yo ninguno mensaje código y data mensaje es error punto message código va a ser 500 no, acá no sería 500 acá sería un 502 ¿puede ser? a ver que no me acuerdo bien cómo era el código de HTTP HTTP status code gateway error ¿403? no, 503 o 400 no, 503 o 502 ah, mira 504 no, este es timeout puertas enlaces no válidas entonces 500 perdón, me acabo de decir a ver 500 bad gateway no implementen internet el servidor no está listo para manejar la petición el servidor está caída por mantenimiento sobrecargado yo le pondría un 503 ¿eh? ¿qué dicen ustedes? ¿está caída en condiciones temporales? o gateway o 504 no, bad gateway ¿no? esta, 502 esta respuesta de error significa que el servidor mientras trabaja como una puerta de enlace para obtener una respuesta necesaria para manejar la petición obtuvo una respuesta inválida listo, 502 vamos a tener un 502 y data nada vamos a mandar así ¿de qué estás hablando? querías te voy a vender un dataset ¿de qué? no, no, no bueno y esto es que se pudo subir o sea y acá lo que tenemos que hacer es pudo es uno armar url de descarga de imagen y dos vamos a tener que actualizar la base de pero eso lo vamos a hacer en otro lado en la capa de servicios ok entonces acá lo que vamos a hacer solamente es esto lo vamos a hacer en otra capa actualizar la base de datos de o sea actualizar la tabla de personaje o película en otra capa y acá vamos a armar la url de descarga de la imagen y retornarla esas son las dos cosas que vamos a hacer tendrá esto una forma que esto es una promesa qué cagada que use callbacks no sé una promesa bueno lo vamos a tener que manejar a la vieja un salsa a ver si acá entonces tendría que retornar la url la url de la imagen que ahora vemos cómo se arma tendrán que seguir leyendo a ver qué más dice por acá estos son los params ok copiar esto entonces acá tenemos que armar los params los params sería el bucket name que nosotros este lo sacamos de config config.aws .s3 bucket name la key vamos a pasar entonces vamos a modificar esto upload image vamos a pasar la imagen vamos a pasar acá el nombre de la imagen name image acá y este lo vamos a poner acá name y este de acá abajo sería la image borrar este comentario ya tenemos los params que van a ir acá ok ahora cómo armamos la url para recuperarla y nos devuelven data.location según dice esto data.location fíjense el data.location seguro está todo esto a ver si dice así si yo de nuevo switch destroy in data.location vamos vamos a primero hacer un console.log y después vamos viendo vale vamos a poner image location sería data.location acá vamos a devolver data.location bien ya tenemos esta capa ahora perdón que vuelva a lo anterior la capa repositorio sería para acceder a la base de datos y al servicio sería la que implementaría la lógica exacto la capa de servicios es donde se implementa la lógica de negocio exacto y la repositorio es la de acceso a datos acceso a datos persistencia lo que sea yo creo que esta capa más o menos ya estaría después obviamente tenemos que sacar esto del log pero ahora deberíamos ir a la capa de arriba cuál sería la capa de arriba la de servicios y vamos a crear una capa de servicios acá vamos a crear un nuevo archivo que se llama image service así más service los veníamos creando como clases no es así perfecto bien acá dos que vamos a importar seguro es el image repositorio punto barra repositorio image repositorio y el otro que vamos a usar es seguramente character repositorio bueno en realidad depende vamos a bueno si vamos a usar esta vamos paso a paso porque si no estoy hablando adelantándome se va a complicar repositorio character repositorio y después tenemos la de también la de movies porque pueden subir imágenes tanto de movies como de personajes y vamos a hacer una función asíncrona que tenga una función asíncrona para subir imágenes de personajes y una función asíncrona para subir imágenes de películas está bien entonces vamos a hacer fonts plot character image esto es igual con la función y acá tenemos el name tenemos primero el id de character el nombre de la imagen y la imagen también lo que digo entonces lo primero que vamos a hacer es subir la imagen voy a poner acá un await url más url await list acá me falta esto cons repositorio es igual a new repositorio cons repositorio es igual a new repositorio y acá un await de carácter repositorio no hay me falta instanciar esto no cons image repositorio ok con las instancias y acá entonces hago un image repositorio punto debería salir esta y bien estimada hay algo que no le está gustando a ver estoy haciendo mal no está bien importado está bien importado bien qué estoy haciendo mal exacto 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 pml siempre me pasa lo mismo google export ahora sí ahora sí acá listo a esto le pasábamos el name la imagen y una vez que teníamos la url tenemos que hacer un update de el charakter repositorio charakter repositorio punto update esta update que nos pedíamos tenemos el id y el charakter está todo el charakter completo pero entonces volviendo acá es el id id charakter y le vamos a pasar un objeto acá en la base de datos como la habíamos llamado image ir al modelo porque no me acuerdo modelo charakter y sí image ok entonces image y acá le vamos a poner image url ¿está bien? ¿se entiende ahí o lo separan más líneas? lo mejor gracias gracias gastón gracias bien mal bien ah gastón había sido gracias gracias ok y una vez que tengo esto updateado nada devuelvo esto mismo supongo que está y nos quedan simplemente estas dos líneas nuestra mini lógica de negocio y podría repetir esto y hago ya el de movies movie ya sería muy bien muy bien bien entonces hago la subida de la imagen y en movie repositorio apeteo con este id movie y ok listo ahora voy a cortar esto sports ya tengo y la movie image el name este no tengo claro que nombre le vamos a poner yo creo que estaría bueno ponerle de nombre el título en donde me puse imagen en que parte decime en que parte porque si no en el parámetro pusiste imagen en vez de image ah acá perfecto atentos atentos muy bien si me gusta me vayan diciendo antes de que me falle mira hay dos podemos para el nombre de la imagen podemos dejar el nombre de la imagen como nos viene en el nombre del archivo que nos suben o podríamos ir a buscar a la base de datos el personaje del nombre del personaje ponérselo al nombre de la imagen cual de las dos prefieren yo creo que quedaría mejor ir a buscar al personaje de ahí obtener el nombre del personaje y pasar ese por parámetro ok vamos a hacer esa entonces name acá no recibiríamos como parámetro solamente tendríamos el id del personaje y la imagen entonces lo primero que tengo que hacer es vamos es igual a charakter repositorio y acá hago un findById y acá le paso el id ok esto es una función así que tengo que poner el await acá y una vez que tengo ese charakter lo que hago es modificar la imagen con esta que viene acá y entonces paso directamente todo charakter les gusta así bueno y acá tengo ese charakter punto name a ver que voy a ver el modelo por lo más bueno sí name está bien así les cabe esta idea modifico la que sigue modifico esta para que quede igual a esta o la hacemos de otra forma me paró la música bien entonces voy a si te gustó la idea Gastón y además le vamos con esa idea entonces acá tenemos cons movie await movie repository findById este lo tengo que pasar por acá punto este era title si mal no me acuerdo no 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 entonces acá tenemos esto no vamos a sacar tenemos este title eso se sube la imagen obtenemos la url y acá tenemos esto le pongo ahí nos falta la línea de seteado muy bien punto image para image url ok listo ahí ya nos quedó ya tenemos la capa de servicio ahora tenemos que ir a los controllers bueno me voy a ir al controller de personajes primero si nada voy a crear uno nuevo acá abajo de todo sea voy a copiar este tengo acá más que nada para tener estos comentarios acá y acá le voy a poner upload no porque con mayúscula upload charakter image ok voy a recibir el request el response bla 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 perfecto y vamos a usar una librería para poder tener los archivos acá bueno menos me voy a importar acá la capa cons image service service image service y este image service lo voy a usar acá bajo todo lo voy a hacer acá image service wait image service punto upload charakter image y acá le pasaba el id de cosa bueno falta esa parte pues acá tenemos que poder recuperar cons id claro charakter id y también la imagen y estos dos son los que vamos a pasar acá sacville hola como estás consa como estás como andan le le va cabiendo la idea de como va quedando la voy a exportar antes que me olvide y nada vamos a instalar una dependencia para poder manejar para obtener la imagen del request y para eso vamos a usar npm multa y que nada instalar esto lo dejo instalando y mientras lo dejo instalando vamos a ver como funciona y nada acá dice que lo único que tengo que hacer es agregar este middleware acá y obtener el request el file y el body está bien entonces nada tengo que hacer eso entonces request punto file y y el request punto body punto id será request punto body punto id y ya esta capa ya la tendríamos está quedando bien pero todo bien vine a figurar porque voy dos videos atrasados ah pero dos videos no es nada yo el último lo tengo por la mitad pero estoy tratando de hacer las cosas solo y después corrijo cosas viendo el video perfecto lo mejor que podes hacer bien esta capa ya la tendríamos ahora vamos a la capa de rutas y le vamos a agregar ese middleware pero igual bueno capa de rutas donde rutas character voy a agregar otro acá router punto vamos a hacer un post y le vamos a hacer barra y más barra y más barra y más pero voy a importar acá que me falta que es a lo a la que ni más así le puse así mira un nombre largo entonces vamos a poner no character image validaciones bueno ya veremos lo de las variaciones pero básicamente esto termina de instalar acá voy a volver acá a la documentación voy a y esto a pleno esto no me gusta esto le dice que va a estar acá a ver vamos a copiarlo y después no me gusta la idea que me haga poner ah también lo puedo poner así perfecto que me gusta a ver entonces arriba bajo las rutas tengo multe a blog bien y después tengo que hacer algo como esto por acá y le vamos a hacer de que se llame image les va o no les va les va o no les va así lo probamos creo que ya lo podríamos empezar a probar y ya se me se me van ocurriendo cosas de que vamos a tener que ir mejorando a ver que están diciendo por ahí a ver que dice Gonzalo para Gonzalo un mensaje tuyo ahí que dice yo creé una tabla character and film que tiene el ID de personaje y película serie como me fijan si está bien o sea esa tabla es la tabla de relación de muchos a muchos entre películas y personajes bueno vamos a levantar esto y vamos avanzando npm randev yo ya estoy pensando cosas como por ejemplo si ponerle que la primera imagen se suba bien las quiero volver a modificar ese mismo personaje con otra imagen se va a subir a S3 y van a quedar ah capaz que la pisa porque al tener el mismo nombre quizás la pisa y ahí zafamos capaz no tengamos que hacer nada vamos a ver cómo funciona esto bueno voy abriendo el postman acá entonces me voy a crear uno nuevo una nueva carpetilla me voy a llamar y más y acá voy a hacer un nuevo request de un post se va a llamar a lo y más me voy a traer del otro ok no readers ok readers ah igual todavía no se lo pusimos o sea no va a hacer falta bueno no hace falta hacer el login porque todavía no le pusimos ese esa validación de que tenga que tener un token y en body vamos a hacer un form data y acá le vamos a poner la imagen archivo seleccionar archivo yo tengo una de prueba es image y acá le vamos a poner id y necesitamos ver un id de una de algún personaje o no y nada primero vamos a ejecutar el login login ok tengo el token voy a obtener todos los personajes sacar los filtros y por ejemplo el id 4 voy a venir acá y le voy a pasar el id 4 y vamos a ver que pasa a ver no pasa naranja no no pongo la url no creo que funcione no todos estos characters y image es que en realidad quiero hacer dos servicios distintos para que quede rest para que nuestra api quede rest es necesario que sean dos controllers ah un solo controller que maneje imágenes pero que las rutas sean distintas ahí puede andar ah pero y como sabes a que servicio llamar no no por separado creo que va a ser lo mejor yo creo que va a ser mejor por separado nosotros necesitamos mantener las rutas character barra image para ahí saber que subimos una imagen de character y barra movies barra image para saber que esa es una imagen que se va a subir de de películas podríamos hacer un solo controller pero tendríamos que recibir un parámetro que nos diga podríamos hacerlo pero es más fácil hacer los dos y no nos complicamos la vida bueno a ver si esto funciona o no funciona pues si no de España a ver bienvenido a Gonzalo ya estabas acá muy bienvenido gracias por el follow Gonzalo Characters en controllers la línea 98 dice que request no lo tenemos y es verdad no lo tenemos es rec vamos de nuevo un supported body oh shit ojo que llegamos a la capa de repositorio la línea 25 este no le gusta nuestra imagen no le gusta la imagen vamos a ver vamos a hacer un logger controller y ver que mejor acá nos está viendo en la imagen y el que nos está viniendo algo tengo logger acá perfecto tengo logger que haya importado logger.info y acá le vamos a poner image loaded vamos a poner así vamos a poner acá vamos a hacer así qué es lo que pasa qué es lo que está llegando ah 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 id not the fact amigo amigo nadie me dice nada nadie me dice nada dale bonza el id nos está llegando ahí en el 4 y este no me gusta que sea un objeto ¿por qué es un objeto? .file le puse .file 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 y eso vamos a probar bueno acá está la imagen donde ahora quedó nadie a ver esto hizo el select web id location image undefined no tiró error pero no perdó nada vamos a ver en amazon y hay algo a vos está la imagen miramos a ver la imagen se subió y quiero ver la base de datos porque el location nos devolvió undefined la base de datos en AWS se persistió la imagen hasta ahí va muy bien ahora la imagen location está undefined esto es esto de acá y si no tenemos location estamos mal no tenemos location estamos mal igual quiero ver si esto primero si no AWS se ocurre el objeto la pública es denied se subió como privada ok cosas que corregir tenemos que subir la imagen como pública así que nada vamos a borrar esto ok ya la compañera va a eliminar todo eso a ver yo por acá tenía otro ejemplo donde un ejemplo este de Heroku que le pasaba un parámetro más que por ejemplo le decía ACL public read y le voy a copiar este y a ver si ahí lo deja público y fíjense mirá mirá acá está la url ojo a ver qué hace qué hace esto finelaine finelaine tal get signet url me parece que acá está haciendo que el archivo que se subió recién poder obtener la url lo que yo estoy entendiendo como se llama directo s3 file upload donde juega acá es el upload bueno este está haciendo un formulario desde un html lo mismo que nosotros hacemos con postman y el archivo este no lo manda bla 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 hace hace el upload esto todavía es el frontend lo que me queda claro es que tenemos que armar una url así voy a hacer esto a ver si funca esto o sea si está acá es porque está todo bien entonces yo voy a hacer esto acá si y acá yo tengo el bucket name es este y el nombre es este vamos a probar de nuevo voy a subir de nuevo la imagen está rápido no voy a ver acá voy a abrir esto voy a tener todos de nuevo bueno la imagen está nula acá el update no lo hizo ahora pero está pasando por acá o sea que hacen el retorno de esto ahí se queda o no porque no hace el update o no no hace el update voy a tener que manejar promesas por culpa de que esto usa un callback en serio lo voy a tener que cambiar a promesas ay no por qué lo voy a tener que cambiar a promesas porque me parece que este return al estar dentro de este scope no no está llegando o sea no llega acá este wait no por lo que entiendo no está llegando acá pero vamos a probar slg o no gastón que decís para vos llega o no llega está llegando antes mira antes que esto ya que este wait no tengo que pasar a promesas y sí o sí ¿se acuerda cómo se hacía una promesa? no me acuerdo no más así era no me acuerdo recheck ¿y cuál era la otra palabra? uff madre no puede ser que no me acuerdo sol eso viene ahí viene ahí acá adentro entonces no 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 sol sol y de ok y acá lo dejamos igual debería funcionar igual ahora me gusta más que demone más google relocation bien perfecto ¿quién llegó? ¿quién llegó? yo soy paps bienvenido bien entonces ahora si yo voy al get all no está la url pero acá estaba la url o no mira o sea acá llegó bien con la url esta blade ah y esta blade nadie me dice nada chicos nadie me dice nada voy a copiar esto primero me voy a copiar esto a ver acá pero la puedo ver si está el público o no y sombra estamos pidiendo bajarle imagen ojo bajamos nada ¿qué me hizo? me bajó cualquier cosa ¿no? ah me falta el punto jpg me falta el punto jpg por eso por eso no la baja me falta el punto jpg otra cosa que tenemos que ver me falta el punto jpg o png o lo que sea ese es el content type de la imagen así que vamos a tener que recibir además acá el el tipo vamos a poner el tipo en realidad acá vamos a recibir todo el file ¿qué les va? ¿qué les parece? ya entonces acá hago le voy a mandar el file punto buffer y además el file punto content type que eso lo tengo que saber desde multar multar estaba por acá sí file name origin name code name meme type pongo que será el meme type ¿no? type destination file name path pongo que sigue ya eso pongo el meme type voy a ir al controller controller en vez de pasar el buffer voy a pasar todo el file pasa el objeto y ahí creo que va mejor y en upload image ya tengo el type y el type por lo que vi en la documentación esta ¿dónde la tenía? ¿me fue? mira que la cerré no no te puedo creer que la cerré ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? a ver acá a ver como le pone el type content type volvemos el código y a ver si con eso lo guarda como jpg eso promise all es cuando quiero que se ejecuten todos los await en paralelo yo en este caso no quiero que sea en paralelo porque tengo una secuencia a nuevo voy con este bueno la imagen no se está guardando ni mierda digo la url no no a ver ¿dónde tengo la url? me cago ah ojo tengo que modificar eso pero acá a ver si se guardó con punto algo no ay dios bueno vamos a hacer así vamos a hacer un este vamos a hacer un JSON punto string file de la imagen para ver si en algún lado llega el type o no primero voy con eso tengo que poder primero poder subir un archivo con su tipo es lo primero que tengo que lograr bueno y esto va a imprimir todo el coso eh ok aquí va acá eh encoding 7 bit mimet type image png ah si está bien es image png claro pero al no subirlo como punto png ah que cagada eso no lo convierte solo a Amazon parece o sea yo le estoy diciendo al tipo pero al no subirlo con el punto igual no lo toma como tal ¿me entienden la problemática que estoy teniendo? no se que buenas ¿cómo andas? estoy luchando acá estoy luchando a ver si me dan una mano la problemática que estoy teniendo se está subiendo sin el punto entonces al subirse sin el punto después cuando la descargo no la descarga como una imagen le estoy mandando el content type pero igual eso le importa un joraka eh podría lo que podría ser este content type hacer un split de esto pero si es jpg supongo que también es barra jpg ¿no? es image barra jpg así que podría probar con eso entonces el name vamos a hacerle más para probar sería el type punto split punto split de barra del índice 1 ahora vamos a probar ahí ok pero esto me lo voy a poner más arriba vamos a hacer cos aquí igual a esto acá ok voy a poner mayúsculas así que da igual aquí y aquí lo acá ahí vamos y voy a sacar esto de acá porque sé que funciona así que para miércoles para miércoles no imprima tanto claro no se me está guardando porque el nombre que está llegando es el nombre que tenemos en la base de datos en nuestro caso es spider-man pero la imagen tiene que ser spider-man punto y la extensión de la imagen por eso se está acá en amazon se estaba subiendo así y el tema es que cuando la descargo no tiene el punto png entonces windows no me lo toma como imagen entonces bueno por eso estoy nada haciendo alguna maniobra fea para que guarde también la extensión y a ver ahí vamos a ver en amazon primero me faltó el punto mira vos me faltó el punto punto a ver ahí amazon ahora sí y ahora está con el punto yo voy a esta url debería poder descargar la imagen ahí perfecto veo la imagen la persistencia de la imagen está buena bien ahora lo que tengo que lograr es que esa url se guarde en la tabla que no se está no sé por qué no se está guardando datos ah para papa ah sí acá en image acá se tiene que poder acá se tiene que estar guardando la url no se está guardando la url la está devolviendo o sea que acá me está llegando la url el tema es que acá este update no está haciendo ni mierda entonces este id sabemos que es el 4 que estaba funcionando bien vamos a ir a update de nuevo el update antes lo probamos y lo grabamos acá no llega el charakter voy a probar simplemente pasando para apretar la imagen a ver qué pasa image image url a ver qué pasa ahí a ver qué pasa ahí ok tuvimos un 1 los malos bueno bien el update lo hizo voy a refrescar acá ahí está ahí está entonces si yo vengo acá tengo este hago clic en este link copio esto el navegador luego esto la imagen perfecto y ahora si yo quiero subir otra imagen para probar esto select file imagen esta la subo vuelvo a obtener esto fíjense que ahora es jpg ojo golpeo vengo acá y tengo la imagen perfecto problemas que ahora voy a tener spiderman png y jpg no claro sí bueno ves ves tengo que eliminar la anterior oh tengo que eliminar la anterior podemos vamos viendo en la base de datos se actualizó bien porque fíjense ahora vieron que sería .plg ahora voy a tener .jpg o sea que acá en la base ya estoy bien el tema es que cuando quiero actualizar subir una imagen para spiderman una imagen nueva el nombre nos afecta nos afecta la extensión si la extensión cambia para amazon es una nueva entonces van a quedar las dos lo correcto sería que eliminemos la anterior para que no nos quede una imagen vieja que no vamos a usar para el challenge es demasiado pro lo podemos hacer igual de todas formas igual vamos a tener que eliminar la imagen cuando eliminemos nosotros ahora tenemos que hacer que cuando eliminemos un personaje a partir de un delete character también eliminemos la imagen asociada igual así que esa parte la vamos a tener que hacer pero yo creo que avanzamos bastante hasta acá ya tenemos por lo menos la imagen de personajes que sube a amazon y que actualiza la base nos queda poder eliminar imágenes viejas y nos queda que cuando que cuando eliminemos un personaje elimine la imagen asociada que está en amazon y que cuando haga un update cerciorarnos de que no mande la propiedad image y nos cambie la url porque nos pueden trolear ahí si yo acá en update en el body pongo image acá y pongo cualquier cosa acá me va a actualizar este dato de acá con cualquier cosa y perdemos la url de la imagen también así que todas esas cosas la vamos a ir haciendo en los próximos días les va si o no que opinan les gustó el tema de hoy o no qué les parece les pareció copada la solución o una cagada les gustó esta idea o implementarían otra ustedes a Joaquín le gustó pero Joaquín le gusta todo entonces a ver si hay alguno menos optimista está bien Joaquín está bueno que para el challenge demostrar o sea demostrarse un conocimiento extra que pueden manejar AWS o por lo menos una de las tantas herramientas que tiene AWS el challenge es hacer un API de personajes y películas de Disney básicamente con todo el AVM completo de películas y personajes y también con sus imágenes asociadas de personajes y películas bueno espero que lo puedas hacer Joaquín espero que lo puedan hacer todos y nada nos vemos el viernes y hacemos eso que hablamos va así que nada chicos estamos viendo el viernes chau 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 Gracias.